Hola a todos, venimos, vengo, venimos en realidad, sí, yo igual no tenía otra, a sacar el Death God. Después del último vídeo que grabamos, que tendréis que haberlo visto, el vídeo de que estamos jugando Tainted Keeper y Tainted Maggi, completando todas las marcas ya que nos quedaban, las últimas, hemos estado haciendo bastantes cosas, he estado sacando tonterías como el bestiario, por ejemplo, fuera de cámara, he ido a buscar a mano a los putos enemigos y a sacarlo todo. De ítems los tenemos ya todos pillados, no queda ni uno en teoría, está todo por aquí, está todo, no, que yo lo vea está todo, ahí. Y de aquí nos faltan, como veis a la izquierda, nos faltan cuatro logros, los cuatro logros son todas las Victory Labs de golpe y el último logro es el Death God, así que ya estaría todo, en principio está todo, el bestiario también está completo y en teoría está todo. ¡Eh, eh, eh! ¿Y este? ¿Cómo? ¿Y este? Hay algunos vicios que no nos cuenta, ¿eh? ¡Ay! Este es Tainted Soy Creep. ¿Esto dónde sale? Pues seguramente en el nuevo suelo, yendo a la parte de arriba, ¿vale? Y volviendo. No, esto está en la ascensión a home. Son alitas de mother. La araña de cuevas cuando vas a por The Beast. Me cago en mi madre. No, espera, Rick. Si te quedan tres logros, y son los tres, en la Victory Labs no te hace falta hacer el bestiario. ¿Seguro? A ver, los bestiarios es un nuevo, es el New Pill. Es el nuevo logro. Ah, ese sí lo tengo. Logro, pues ya está. Ese sí lo tengo, ese sí lo tengo. Me saltó, por eso pensé que los tenía todos ya. Pues vaya mierda de lo del bestiario, la verdad, pues nada. Faltan dos, entonces, pero… Pues el bestiario no te lo falta en todo, eh. ¿Qué quieres jugar, Wati? ¿Qué te gusta a ti? ¿Para ir a hacer varias veces? Con Judas, creo yo. Tú quieres un Judas, vale. Pues yo quiero, para hacer a The Lamb… Eh, me voy a ir con Tainted Maggy, claro. Por si acaso. Venga, me he pedido Tainted Maggy, va. Venga. Me sirve. Venga, ni R ni na'. Vámonos. Ni na'. No hace falta na'. A The Lamb. Cuidado, eh. ¡Buah! Déjamelo a mí. Pillaron todos, bichas. Te voy a decir que no. Es que tengo un corazón, Rigg. Es que tengo un corazón na' más, Rigg. Espérate, me lo hago yo. Ya está, ya está. A ver. ¡Ojo! ¡Uy! Son dos babies. ¿Vale la pena para con Joine? No creo que me valga la pena con Joine. Ah, o no. ¿Cuánto? ¡Dios! ¡13 con 74 de daño! ¡13, eh! ¡13! Hoy sí se puede decir, gente. Mira, Marble. Te ha desbloqueado. Marble. Marble versus Capcom. Claro, pídate eso. Y vámonos corriendo a por el niño tonto. Vale, dale tú que tengo el Junghardt. Vale, pues no. Vale. O pa' ti y yo. Ah, mierda. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Me curo y me la llevo cargada. Bien, 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 bien. Ah, vale, vale. Que va a salir aquí, vamos. A ver. Sí. Pues un breve. Ya está. ¡Joder! ¡El primer piso! Este sí, este es un primer piso, sí. Espérate, a ver si vuelo. Ah, no. No. Es que eso supone que al entrar y salir te debería salir el vuelo. No lo sé. Yo creo que son salas nuevas, eh. Vámonos. Sí, ¿no? Pues prefiero llevarme... Pues te lo lleva. Uy. Uy, ¿qué ha pasado? Que me estás rompiendo el juego, Goti. No. Ya me ha roto el juego. ¡Uy! Uy. Uy, ya empezamos. Do you know de... Ya empezamos, mordita. Ya empezamos, mordita. Luego. Espérate. Estoy ocupado. Ahí, no quería. Mira, un MFF. ¡No me gusta! Sí, a mí sí. A ver. Solo quiero pincharme, Goti. Déjame pincharme. ¡Ahí, vaya, vea! ¡Coño! Para ti, verdad. Ya, he caído después. ¡Ah! Vaya. Mira. Ven, quédatelo tú. Y me pin... Ah, no. Que me muero. Sí, vale, sí. Y me pin... ¡Sí, sí! Madre mía. Vale. Dream Team. Espérate, que no entre. Bueno, pues ya ha entrado. No, es que no va a salir más... No, sí. Lo que quería yo era curarme antes de venir aquí. Tranquilo. Que nos lo cargamos rápido. Tranquilo, Goti. No puedo. Están tranquilos. Para ti, para ti. Para ti, para ti. Bueno. ¿Para qué? Bueno, lo descubriré en el próximo episodio. Es para tenerlo ya todo. En plan así. Buen, guay. Además, para tener más posibilidades de ángeles rígidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Te ha asustado. Uy, me ha asustado. Me ha asustado. Bien. Para ti el resto. Píralo. ¿El resto? ¿Para ti? Bueno, bien. Bueno, nos vamos ya a la The Room. Vámonos ya. Hostia, ¿verdad? Nos podemos ir ya, eh. Nos podríamos ir, sí. Sí, pero yo preferiría roto. La verdad. Ya, yo preferiría roto. Total. Nos van a quitar ítems a medida que hagamos las Victory Labs. ¿Vale? ¿No había pillado pacto antes? Hemos pillado el Prisma, claro. El Prisma, yo digo no. El pacto de Diablo. Que al visitar... Mira, otro de... Al visitar ante el pacto del Diablo. No hemos pillado nada, ¿no? Sí, pero luego como lo pinchamos salió el pacto de... El pacto de... Ah, vale. Y lo sustituye. Sí. Pero no quita... No quita el curso natural de los pactos. Yo me voy a estar sacando las cacas estas todo el rato, eh. Porque es cuando te pinchas. Entro. Bueno, pues entras tú. ¡Pacto! Vaya, Guppy. Pa' ti, pa' ti. Voy a ver todo lo que hay dentro. Voy a ver todo lo que llevas. Venga, va. Tu madre cuando tenías que salir con tu colega. Por la noche. Eh, ¿roquita? ¡Súper roca! ¡Súper roca! Esto es mío. Lo siento mucho. Yo venía aquí divertirme. Yo creo... Yo creo que te viene hasta bien a ti. ¡Uy! Te imaginas que te quedas aquí enmarcado. No creo. Lo iba a pillar yo, pero bueno. Vale. Y a ti te voy a tirar contra tu puto hermano. Ala. ¿Te parece? Con tu puta madre, ¿no? Yo iba a decir... Purgatorio, venga, va. Venga, va. Y yo esto. Venga. Pillo la vida. Ah, no. Bien. ¡No te enfades de nuevo, tío! ¡Ay! Es que me está enfadando mucho este videojuego. Todos los enfados, Billo. Todos los días estoy enfadado. No puede ser. Uy, mete un mostión de amelé de gratis, ¿eh? Cuando pego el de este. Pues ha petado. Ya está. Vale, pues pillamos más para mí mejor. Pírate eso. Ya está. Venga. Hay que pillar... Pérate, Rick. Hay que pillar muchos ítems que son muy importantes porque luego te lo irán quitando, ¿eh? Claro. ¿Qué quiere, Wati? Ah, eso quiere. Vale. Sí, sí, sí. ¡Bumba! Puede entrar aquí de gratis, ¿eh? Sí, pero no quiero. ¡Sí quieres, tío! Hay otro ítem de Guppi. Ah, hay otro. Vale, joder. Haberlo dicho, tío. No lo sabía. ¿Lo veis que lo he visto desde fuera? Ah, claro. Claro. No lo estoy viendo, ¿eh, Wati? Píratelo. Pa' ti, pa' ti. No, tú. Pa' ti, pa' ti, coño. Pa' ti, que a mí me lo quitan. Adiós, ¿eh? Que no te lo quitan. Sí me lo quitan, hombre. A ver, estamos fáciles de todo. Hola. Madre mía, ¿eh? No te edita los cojones, ¿eh? Pero la ha cogido o no la ha cogido. Buenos días. Toma, pa' ti. ¡Hostia! ¿Has visto lo que has hecho? No lo he entendido, la verdad. Si me lo explica... Pa' ti. Pa' ti también. Pa' ti. Pa' ti. No lo quiero. Estoy enfadado. No lo quiero. Siempre enfadado, tío. Siempre estoy enfadado. Vale, duality. Vámonos. Hombre, yo tengo las de estos más grandes, pero bueno. Que ya no sé qué ha pillado, hombre. Que no entre. Que ya no se va... Que no se va qué ha pillado. Cinco euros. Venga. Uy. ¿Cinco euros quién tuvo o yo? No, si fallaba cinco euros me lo ha dado. ¿Cinco euros quién pierda, no? No, qué coño. Si fallaba, si... Si graseaba me daba cinco euros y ya está. Yo no he dicho nada. ¿Y si no? Y si no, pues... Pues tenemos tienda. ¿Qué quiere que te diga? Que, guati, todo el día pidiendo, eh. De verdad. Sí, yo. Sobre todo yo. Sí, todo el día pidiendo, guati. Que si se suscriban con el Amazon Prime. Que si... Que si... Donadme, por favor, para poder comprarme el Den Ring. Que tengo ganas de jugarlo y todavía no lo he probado. Todo el día es guau, eh, guati. Ya está bien, eh. Todo el día pidiendo. Ay. Uy. Me pego un cabeza. Te estoy enfadado que me pego un cabezazo contra la pared. Ya está, eh. Hala. Ahí te queda. Le pego un golpe de gratis, eh. Ya ves, Tru. Hala. A los pinchos. Toma. Para ti. Hombre, para mí no va a ser. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis tú a la sala amarilla? No, no quiero ir a... Ah, que hay que ir a una amarilla. Pensé que era una tienda. Pum. El tentáculo. Espérate que hay... Que tenemos que buscar la... Calabra marcada, tío. Ah, claro. ¿Y eso para qué? Hazme caso. Vale. Yo te hago caso. Tú confía en mi instinto. Venga. No me queda de otra. Ahí está. Le ha hecho un eguince, eh. Le he hecho un eguince. Toma, quince. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rápido, rápido. Para mí. Para mí. Entramos. ¿A ti? Y lo pillamos. Venga. Vámonos. C-section. A ver. ¡Oh! Pues déjame esto. Hala. Y ahora nos vamos a Devis. Sin ningún motivo. Muchas gracias. Nada, hombre. ¿Nos vamos, Mother? O pilla la llave, picha, para que nos multiplique. Ah, bueno, claro. Joder. No, a ver. Ya tenemos hecho aquí... Por aquí, ¿no? Sí. No he tenido un momento de... ¿De dudas? Sí. A ver, ¿dónde está? Abajo. Abajo. Obviamente, guate, tío. ¿Cómo no va a estar? Puede estar arriba también, porque puede haber un boss con doble de estos, ¿eh? Ah, es verdad. Uy. Emper. Emper. Para el siguiente. Bueno, o paseo, si quieres. Puede ser más complicado. Para ti. Está... A que va a ser doble al final. ¿No está a la izquierda, tío? Aquí abajo a la izquierda, solo por mirar. ¡Pum! Pues no, no está. ¿Está la HALF? Lo tengo metido en la punta de la polla, guati. ¡Joder! No, en serio. ¿Has escondido tú o no? ¿Puede que no sé dónde coño está? ¿Dónde coño está el... Ah, aquí. ¡Hostia! Eso es para ti. ¡Hombre! Y aquí hay uno. Espérate. Aquí. Aquí, en tu sitio. Ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Hostia, el padre se ha embarcado, míralo. Hombre, claro. Pero lo he embarcado donde... Donde tengo que embarcar... Embarcarlo, tío. Cuidado. Bueno, que tengan cuidado conmigo. Mira. Pero también se hace eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¡Gilipollas! Ahí. Bueno, lo he intentado. Ahí estaba. ¡Madre mía! ¡Piu-piu! 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 ¿Piu-piu? 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 ¡Ah! Ahora sí, vámonos. Buenos días. Está muy bien el combo, ¿eh? Del suplex y el otro. ¡Qué clima, eh! ¡Hala! Volar. ¿Vuelo? ¿Vuelo? ¡Ah, espérate, espérate! ¿No tenía yo el clip? Bueno, déjamelo. Toma. Tres llavesitas. Y nada. Vale. Cuando no aparezca nada. Es que no hay nada. Vaya. No me digas. Vaya. Pues ahora no te ves la vida. Mira el pijama. Uy, cómo te viene a ti el pijama. Vale. Espera, espera. Pijama para ti. ¡Eso para ti, eso para ti! Venga. Vale. Cinturón para ti. También, sí. El papel higiénico para ti. Míralo. Mira, fíjate, ¿eh? ¿Qué hacía el papel higiénico? Mira, mira. Los bichos. Que se quedan quietos. Ah. Pues muy bien. Pues llévate esta, ¿no? Espérate. Vale. Ahora sí. Espérate la carta. Príncipe. Espérate esta. Príncipe. Eso sí. Espérate, espérate, Riz. Tienes que hacerte una cosa. Bueno. Para tener el prisma bien colocado para ti. Vale. Y que dispare siempre. Bueno, una cosa menos. ¡Au! ¿Y yo? Pues toma, gilipollas. Me va tu amiga... ¿A ver? ¿La desgraciado? Ah, claro. Por aquí. Así. Así. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Pau, qué guapo. Mira, 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 mira. Mira Salvation. Tó guapo, ¿eh? Ya ves, true. Toma, gilipollas. Pau, te piz. Go, ver Salvation, ¿eh? Pau, te piz. Pau, te piz tú también, venga. Seamos los dos. Cuidado. ¡Guau! Hostia, por si que tenía yo aquí que me faltaba vida, coño. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, que estoy liando! ¡Chuchuchuchuf! 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 No. ¡Chuchuchuchuf! ¡No, es que no veo nada yo! ¡Adiós! ¡Chuchuchuchuchuchu! ¡Adiós, la que estoy liando! ¡Piu, piu, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Cuidado! Te quedo una vida, ¿eh? Ya no. Vale, vale. Me siga a mí, me siga a mí. No te preocupes. ¡Hijo puta! Que va muy rápido, tío. Joder, otra vez. Me ha matado. Justo, ¿eh? Joder, justo, oí yo. Pues ya está. Me voy a pillar la vida y vete para abajo. ¿Puedes? Pues no, no puedes. Pues ya está, vete. Madre mía. Entre el Prisma y los otros. Su puta madre. Ah, para abajo. ¿Arriba izquierda? O para... No, arriba izquierda no está, Wati. No, no. No, no, no está, no está. No, no, no está. Pilla vida. No, no está, Wati, no está. No está. ¿Qué pasa, Wati? ¿Te pasa algo? Yo dije, arriba izquierda. Arriba izquierda no está, Wati. ¡Que sí está arriba izquierda! No, Wati, como va hasta arriba izquierda. ¿Y esto? ¿Y esto qué? Eso es Satán. Es un boss que está en Seol. Consta de tres fases. La primera, le tienes que poner una bomba en el segundo 4-5 para que pueda cargarse sobre todo a la lombriz esta que tiene y luego se separan dos. Y estos dos lanzan unos rayos que van tanto en horizontal como en vertical. Luego está la segunda fase, que es un bicho que está ahí tofeo y te tienes que poner o izquierda o derecha o intentar controlar al bristo que tiene justamente delante suya de la boca. Y luego tiene una tercera fase, que son unas patas que van pisando, pero como aparece un círculo abajo justamente... Ahí está. ¿Puedes esquivarla? ¿Por qué lo dices? Yo solamente te he preguntado dónde estaba. Ah, vale. ¡Uy! ¡Uy! Para ti, pilla eso, pilla eso. Y esto es lo de los empties, ¿no? Pues para mí. Vale. Fíjate. ¡Uy! ¡Uy! Vaya, pues me han pecado. Fíjate. ¡Eh, Riff! Vale. ¿El boss dónde está, guati? ¿Y tú qué sabes más de esto? Mi instinto dice que está abajo a la derecha, ¿vale? ¿Abajo a la derecha? Venga. Yo me fío de ti. Tú siempre aciertas, tío. Déjame un momentito... Bueno. Pues nada, no me lo dejo. Hola. Pa' ti mi cola. ¿Victory Lap? Yes. Ahí está. Pues ya está. ¿Apañado? Tan roto íbamos, dice. Uy, mira, uno solo de pincho. Qué bonito. Venga, claro que sí. Sí, ¿por qué no? Total, ¿no? Esto va así, ¿no? No me acuerdo muy bien. Sí, es que yo hace ya tiempo que no juego, tío. Claro, es que hace ya... Yo lo he oído una pequeña clase de... Se me han olvidado los controles de la ISA. Claro. Yo no puedo pícharme más, ¿eh? Nos vamos ya. No sé, Wattie. Nos vamos ya por The Lamb. Pff, espérate, espérate. Es que luego tenemos que ir con The Lost. Claro, es que nos van a quitar ítems. Yo ya prisa no los tengo, tío. Vale. Eso por pillarlo. La alabaster. Pues no sé qué decirte. Ah, sí. Bueno, pues me llevo entonces el libro, no te jode. ¿Quieres la alabaster? Sí. Venga. Que te vas a cargar la alabaster un momentito, Wattie. Ah, sí, 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 es verdad, verdad. Espérate. Mira. La alabaster. Para la alabaster, píralo. Ahí, ahí. Píralo. Es que aquí hay una R. Ah, pues mira, podría. Verá que al final... ¡No me muero! Me voy a morir, Wattie, por favor. Vale, vale, pues nada. Ha sido un poquito de... De cosita. A ver, ahí. Ahí. Pues nada, me voy. Estos por culo. Esto es pacto. Píllalo tú. Abadón. ¡Bueno! ¿Te has cargado la alabaster? No podía haberlo tirado en el piso de abajo, que por lo menos viéramos. ¿Qué ha pasado, Wattie? ¿En un momento qué has hecho? No lo sé. No lo sé. ¿Qué has tocado, Wattie? ¿Qué has tocado ya? Joder. Te lo has liado. Sí, yo estaba afuera. Para alabaster. Para alabaster. Para alabaster. Ya está, vámonos. A pisto, ¿eh? Lo tengo controlado. Bueno, pues no pasa nada. Lo recupero. ¿Te rayes? Es que me la había dejado ahí… No, no, espérate. Pues déjame en mí estar menos. Bueno, como tú quieras. Que me la había dejado… Sí. En el ropero este del Mercadona. Claro. Para luego. Lo había metido con la llave esta. Y claro, tenía que pillarlo. Y no me acuerdo. Uy, mira, esto para mí. Para curarme más. Y esto también se me había olvidado antes. Para, a ti está. ¡Eh! Eso, eso sí. Me lo llevo. Eso sí. Eso siempre llévatelo. O me lo llevo yo. No puedo con el duct tape, pues nada. Eso va a ser solo… Va, sí, va, sí, tío. Es que era para luego, claro. Uy, fíjate. A ti. Pues venga. Buenos días. Disculpa, ¿eh? Primero de todo. Bueno. Guppi. Segundo de Guppi. No quiero, guate. Me he enfadado. Todo el día peyéndose. Tú lo ves normal. ¿Quién lleva el peo, tío? Tú lleva el peo, guati. Tú lo llevas. ¿Pero qué peo llevo yo? Tú llevas el peo, guati. Tú lo llevas. ¿Pero qué peo llevo yo? El peo, guati, lo lleva. Eso es lo que llevas, el peo. Si es que yo no lo sé. Hostia. Ni pregunta, ¿pa' qué, verdad? No, no, no. Si es que a mí me viene perfecto. El peo, guati. A ver, espérate. Claro, si yo llevo el Never Know. Se pone a mirárselo y todo. ¿The world? ¿Ah? ¿The world? Pa' mí. Bueno, pues pa' ti. No lo quiero. Ya no. Ya no lo quiero. La tienda, no. Otro día. ¿Qué sí? No quiero tienda. No hay rebaja. Uy, perdón. De dos, quien quiere. ¡Pedro! ¡Hala! ¿Y la carta? Ah, no sé. Mira, Empero. El de Ring, sí. Lo tengo... Lo tengo ya guardado. Solamente que quiero cortar los ratos aburridos y esas cosas. Ah, no. ¿Lo ha pillado el mumbo? Yo qué sé, tío. A mí no me pregunte. ¡Pum! Me ha gustado eso. ¡Guay! ¿Quién me ha dado? Increíble. Yo qué sé, tío. No suelo preguntar ese tipo de cosas. Es de mala educación. Contra. ¿Qué? Me iba a ver si estaba aquí en la ultra, tío. Ah, claro. Para que nos crasee otra vez, ¿no? Venga. La tienda no. No me puedo mover. Mejor. Ahí está. Mira, una percha para mí. Fíjate. Está esperando. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dice, va con 7 de velocidad de ataque. Y todavía querrá más. Dime, dime. No me puedo mover. Ya lo sé, guati. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Yo no le veo ningún problema. Suerte que las manos no me caigan a mí, ¿eh? Rick, me va a dar. No creo. Rick. Dime, guati. Quiero jugar. Otro día. Pero el valor es mío. Anda. Ahora sí. ¿Upi? Oh. Mira, solo Faisak. Ahí está. Y su madre. Se ha muerto, guati. ¿Qué hacemos? Ah, vale. Esto es mío. Que no, dice. Buenos días. Power check. Vámonos. Es verdad que tengo el King Baby este. Toma. Jo, yo quería la vida azul, tío Y no puedo, estoy triste Tenemos que ir como que absurdamente rotos, ¿no? Entiendo Claro, ahora a partir de ahora Nos quita... ¿Cuántos objetos? No lo sé, yo creo que dos o tres Por ahí, no lo sé No lo sé, ¿eh? Es que no me acuerdo ya, tío Ah, bueno Pero es mejor pillarse muchísimos objetos Sí, sí, sí Esto es mío Buah, ratísimo Me hemos ganado ya Mira, con join, ¿no? Encima con join Te vas a quejar, vamos No me quejo Bueno, en realidad sí, me quejo de todo, ¿por qué no? No quiero Y eso también es para ti Vale, tengo el solo Faisa, ¿qué? Yo de verdad No sé qué le he hecho Te lo juro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, carga otra vez Desde el minuto Claro, no es como la R Ay, mierda, ¿no? Tira el solo Faisa Bueno Uy, el halo Uy, eso es para ti Pero, Guati, no vamos a hacer nada con eso, realmente El halo, tío Si no hace falta ya, tío Hostia Vale, si quisele, coño Me he asustado Au, me lo he comido, Guati Fíjate Pues no te comas tanto, hombre Un poquito sí Ahí había un objeto, era mi impresión Me lo he imaginado A ver ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Ah, pues sí, había una esculva, fíjate Me la llevo yo Solo por joder Queen of hearts La queen of hearts Hearts Voy con 6 de daño, pero bueno Vas muy bien, tío Desde cuando yo tengo 40 No sé, te has puesto a multiplicar Pues va a ser que por aquí no era Fíjate tú Es que no me haces cacaso, eh Cuando te lo digo, Guati, de verdad Ya está bien De verdad Bien, he pillado antes de la vida, tío Gracias De nada Para eso estoy Esa bomba la has dejado tú No he puesto nada Jamás ¿Esa bomba troll La has dejado tú? Jamás Yo no he hecho nada, Guati A mí Me puedes registrar Rick No he puesto nada Nada Jamás Última vez que te lo pregunto Sí, papá ¿Dónde está la carta? Bien pero No lo sé Se ha aparecido Está bueno, está Ay Uy, uy Menos mal que te ha metido por aquí Uy, uy Uy, Wati Que me he chocado Que me he chocado Me he chocado con la frente Menos mal que te ha Uy Uy Enerviado, tío Y yo no soy el que voy a tener El delgón Pero Soy yo el que estoy Enerviado, tío Buah ¿Has visto lo que he hecho? Buah Has flipado, eh Buah He cogido la bomba Porque soy la bomba Buah Toma la pata Eguince Toma Eguince Eguince ¿Por qué sale el dorado ahora? No lo sé Ah, por la Gilded Kay y esta Ah, amigo Está gracioso Pues nada El delante está a la izquierda Confía en mí, Wati Que siempre lo digo todo Como es Y dónde está Venga ¿Tú crees que estamos preparados Para ir adelante, Wati? O sé Vamos a entrar Por si acaso Ay No creo que la podamos hacer Mejor nos preparamos Sí A new pill Venga Lo siguiente es La mantequilla, supongo ¿Vale? Mira Hay que pillarlo Hay que pillarlo Hostia, ¿y la vida? ¿Qué me han hecho? ¿Te han quitado ya cosas? Pero, pero ¿Qué coño me han quitado? ¿Qué me han dejado sin vida? Ya te han quitado cosas Ya te han quitado el Pero, tío El BFF ¿Y yo? Uy, mira Uy Eso es para mí desgraciado Tía, pero te han quitado ¿Y yo? ¿Qué coño me han quitado? ¿Me han quitado mi ítem? Sí ¿Cómo? Tía Pero se... Wati, por favor, déjame Espérate Por favor, yo Un momento No, por favor, yo Espérate Coño, me han quitado un ítem de pocket ¿Qué es esto? ¿Tweets play El chat este de Aiza? ¿O qué? Me han dado salvation Es que están quitados tú Y encima No tiene Pa curarte Claro Claro, que no me puedo curar Con la pasiva y ya está Pero bueno Dale, rey, un momento, eh Sí, todo lo que tú quieras ¿Qué es eso? Estoy buscando la ultra secreta Pa que se crashee otra vez Vale Aquí no puede... ¡Que no se va a crashea, coño! ¡Oh, oh! Aquí, aquí abajo, eh ¿Para qué? Ahí estaba Ítem Solo feden La R ¿Me pincho? No, pa qué Qué fuerte, gente Lo que ha dicho Soy yo el que me quiero pinchar Y él dice que no Increíble Cuidado, eh Noticia, noticia Venga, gracioso Venga Venga, gracioso Venga, le voy a tirar solo Feden a las dos llaves Que van a salir Venga, gracioso También me pincho Venga El ventilador Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Pínchate Venga Pínchate otra Venga No vamos tan rotos ya, eh Venga Una más Venga Venga Mira Apaga hoy todo El desgraciado Ya no vamos tan rotos, eh Ahora Solo feden Fíjate eso Anda De débil inverso Espérate Vamos a ir Vamos a ir aquí Lo del corazón Me parece una broma De mal gusto Eso Eso Lo del corazón Me ha doliado tela, eh Me ha doliado hasta a mí Falta la amarilla Falta la amarilla ¿What? Lo tengo aquí El corazón ¿Dónde? Mira A ver A ver Es como No, no No va No me dejan Pero lo tengo Porque está programado De que lo tengo que tener Pero no me dejan Pero te lo puedes Te lo puedes equipar Y Como si estuviera equipado Y lo puedes activar ¿O no? No, no me deja Lo que no entiendo Es la vida que me han quitado Tío La cantidad de vida Que me han dejado Sin vida Ah, pues llévatelo tú ¿Para qué pregunta? Para mí ¿A mí? No ¿Sí? Ven aquí la gupi Bueno, venga Pero porque eres tú, eh Que si no El ojo, sí No quiero ir a la tienda O a ti A un tu madre Dale, dale, dale Que tiene tu restock Ah Be right Eh, pa' mí Judas, hostia Pa' mí Rotísimo Uy Pa' mí Uy Uy Pa' mí Pa' mí Comprate corazones, desgraciado Tú, tú también Te haces falta, corazones No, pero tú tienes Lo de comprar, coño No te Espérate, eso no era Que te subía stats Me he perdido Ah, mire Uy Vale, más moneda Venga Ya está, bueno Vamos, ahí, ahí Ahí, ahí No parece que nos hayan quitado Tres objetos Parece que nos han quitado Como diez, por lo menos Diez, ¿no? Pero a ver He dicho tres Como si nos quitará ocho Es que no lo sé Joder Es un huevo ¿Yo qué? ¿Pero por qué no quiere abrir esta? No quiero Este se va, tío Feo Tiene paciencia ella Ay Me he enfadado Sacre No va a salir sacre, tío Ni pidiéndolo cuatro veces Madre mía Marble No quiero entrar al secreto Aguante que crecea también Por favor Sí, sí Buenos días Es aquí la clase segundo B Vengo a por silla Para ti, para ti Para ti, para ti No, no, no Si yo ya no puedo disparar más rápido Ah, vale Curioso Vale ¿A qué hora rompe la run? A ver En teoría estaba rota Pero claro Es lo que tiene Que te quitan cosas Si te quitan 40 objetos Pues a ver No está ya 40, ¿eh? 40 Uno detrás de otro En línea recta Haciendo el pino ¿El birray de Judas? ¿No era No era tener un libro encima ahora? Sí Pero cuando pillas otro activo Entonces se solapa Ah, amigo Vale, vale Correcto Yo no tenía el También El never know ¿No lo tenía yo? ¿Hace cuánto de eso, guati? Ya te lo voy a preguntar ya de nuevo Pero en plan ya de colega Ya No lo sé, guati De verdad que no lo sé Venga, va arriba Ya en serio, tío Ya basta Ya de bromas Siento ser yo quien te lo diga Pero que no lo sé Ya fuera ya de bromas, tío Ya Guati, no lo sé Ya ha llegado a un cierto punto Mira, te emparece Ha llegado a un cierto punto Que ya Hay que ponerte ya serio Bueno ¿Tú qué quieres, guati? Hostia, Rick Un momento, un momento Puedes poner tu Uy, 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 uy Espérate, Rick Un momento, un momento Puedes poner tú aquí El de World Inmersos también, por favor Vale Pilla eso Eso es pa' ti ¿Qué coño es pa' mí? Si yo no tengo na' Eso también Y eso también Bueno, ya que nos ponemos Venga ¿Esto crecerá el juego? Ah Venga, va Ahora sube pa' arriba A ver Sube, sube, sube ¿Qué? A ver A ver, sube, sube ¿Qué? ¿Guati? Menos mal que no puedo ir por aquí Si no Espérate ¿Qué te va a pasar a una mierda? ¿Guati? ¿Me han metido en un bucle infinito? ¿Qué te va a pasar a mí? Yo digo Hostia, ¿qué pasa si pongo otro De estos aquí, no? Claro ¿De verdad? Claro Anda, tira Tira que me tienes contento Tira A lo menos sin Polaroid De verdad, eh No te vale ¿Sin Polaroid de qué? Si tenemos dos Polaroid Tres Pues eso Que me voy sin Polaroid ¿Guati? Joder Siempre igual, eh No me dejes cogerlo tampoco Venga Si tengo yo las negativas Tú debes tener otro Polaroid Por ahí Negativo Me estás poniendo tú a mí ahora No tenemos ya ni llave, guati Espérate No hay llave Ah, que tengo el NeverKnow Vale, vale, vale He visto por ahí Que me he tragado el NeverKnow, ¿vale? No, no, no Se crecea Ah, ahora, ¿no? Ahora Ahora no se crecea, ¿no? No me he dado No me he dado cuenta, guati Porque pasan cosas Y claro Y cuando el otro día Me fuiste a preguntar Te dije que no Pero por quedar bien Cubillo Ya estamos Ahora sí Vida Pero déjame la vida Uy, vale Yo digo hostia El sacre No, dale Vida, dale moneda No quiero No quiero La vida que mía Hay un corazón eterno, tío Madre mía ¿Para qué quieres tu mapida, guati? Si ya me has robado la de antes ¿Para qué quieres más? Picha Relájate No quiero Relájate tú Me he chocado Con la pared, guati Me he chocado Me he chocado con la pared Me he chocado con la pared Me pincho Fíjate Es que me has quitado Toda la vida, guati ¿Qué hago? No Toma, toma, no ¿Qué hago yo, guati? Me la has quitado toda Toda, toda Me has dejado Toda, no, tío Muerta Me tiene Ennervia Ennervia perdida, ¿no? Sí Me tienes ennervia Pero ¿por qué me pego? Cada vez que pillo monedas, tío Es que no lo sé A mí no me pregunte No sé yo si vas a poder, guati La verdad Me he liado Me he liado Ya me lo hago yo No te preocupes Tengo el bench Vale Vale, vale, vale Nada, nada Te lo haces tú No te has dado un rato Vale, yo mientras me cargo el libro Mira tú cómo me cargas el libro Te lo hago yo, guati Pero no le pegue Qué cosa mía Esto entre tu hijo y yo Fíjate eso Vale, pues no No, que... Pues pues nada ¿Querés Quiero un hash? No 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 Déjame dejar Yo me he perdido, guati ¿Qué estamos haciendo? Tira para arriba ¿Listo? Por favor Gracias Dame vida, por favor Hombre, el cajoncito te puede soltar carta de vida Le has estado dando vuelta alrededor de los OS lanzando rayos Yo siempre Tú no lo haces Puedes estresarte Pues nada No lo quiero yo tampoco Venga Aquí tenemos el Stonewatch Recuerda Claro Es 15 Sí Mañana Voy Estoy yendo Hombre Eso no está mal Llévatelo Llévatelo Me fío de ti Luego no te quejes No olvides no sé qué Mira, mira, mira Todo lo que te ha dado a ti Por el Serafín ¿A quién le venía mejor? ¿A ti o a mí? A ti Porque tú necesitas el vuelo también Ya, pero el Serafín no me lo iban a dar Te lo dan a ti Que tiene los objetos Bueno, pues nada Por fegazo Mira, me lo voy a llevar Es que te viene bien el corazón Sí, sí No está tan mal Tengo un corazón azul, Rick Sí Efectivamente Tienes razón en tus palabras No te equivocas ¿Ape? Uh, ¿Ape? Pues nada Ya lo has liado Aguáte ¡No! ¡Caso mío! ¡Sí, me lo llevo yo, cabrón! ¡Que lo quería! Voy a esto, tío Voy a esto Ya está Ya lo ha liado Ya está Ya está, el Guati Ya está Todo lo día igual De verdad, eh, Guati Tú te has pillado el descuento Si no te hubiera pillado el descuento Tú te hubieras pillado Claro, claro He sido por el descuento ¡No! ¡Vamos! Claro Monea chupa Me van a matar al final No, no, no Te van a matar Jueguenos Toma, toma Esto es pa' ti Claro Ah, esto sí ¡Ape! Buenos días Ojalá no te quiten el hemolagria, por favor Vale Yes La mantequilla Ahora falta uno Y ahora vamos como de lost Los dos vamos ya como de lost, ¿no? Buah Sí, entiendo que sí Mira, otra vez ¡Ay! Rompelo, rompelo ¿El qué? ¿El niño? ¿El niño? No, carajo, pues si salen las monedas Ah, que no tenemos Calla No lo había visto Y encima los Los bumbos no Vaya Cuidado Uy Es que no sé dónde está mi hitbox ahora mismo La verdad No es mala carta No está, guati Vámonos Y ahora tenemos que llegar Y empezar la siguiente Y a la siguiente creo que ya me dan el último logro No, es ya aquí Aquí Este es ya el último Claro En cuanto lleguemos al final Y nos carguemos del ame En teoría ya está Ya está hecho Y en teoría me dan el Death God ahí En teoría Esa es la teoría Claro, te va a dar el logro del Red Run Claro Me da el Red Run y en teoría ya estaría todo No me podía ver ¡Ay, mierda! Ese mod lo quería enseñar, joder No me acordaba Vaya Guilipolles Guilipolles ¿Por qué no, verdad? Pues ya está Vale Estoy Ponerme mierda Spider Baby ¿Por qué no? Toma Spider Man Spider Man Spider Man ¿Me has robado la Holly? No Jamás Es sinvergüenza, eh Yo nunca Te robaría una Holly Jamás Nunca Trizajión Otra vez A ti No lo quiero Toma ¿Otra vez? ¿No has tocado antes? Ah, no, cállate Lo tienes tú con Con la fruta No tengo yo trizajión No, pero digo que lo tienes con la fruta Es lo que te he estado viendo Yo está todo muy guiado el personaje, tío Yo ya no sé qué estamos haciendo Hace ya un buen rato que me he perdido Vaya Ha durado, la verdad es que ha puesto bastante su parte Marble Es que tendríamos que abrir a otra, Guati Que no me hace caso De verdad ¿Para qué? Para tener más moneda, Guati Y comprar Sagres Hearts Sagres Hearts Y todavía no nos quitan el Deep Pockets, eh Mira que hay objetos Como Boss Brain Y no me los quitan Ah, bueno Pues si no quiere, venga ¿La torre? ¿Qué? Guati, ¿qué está pasando? Que no sé, hijo ¡Pum! Y ya está Y no me quitan el suplex, eh Me quitan lo de curarme Y no me quitan el suplex, de verdad ¡Damocle! ¡Oh, Abadón! ¡Hijo, puta! ¿Y eso qué hace? Esos dos juntos, ¿qué hacen? ¡Misterio! Es que me tengo Es que tengo el Never Know, tío No hay No va a haber ninguna Ninguna activa Ya, ya No va a haber ninguna activa Ahí yo ¿Qué hace? ¡La R! Y ahí está ¡Viva la Sacre Fas! ¡Hijo, puta! Pues tengo doble joli Bueno, me crece Es que ya estaba Estaba hasta dudando, a ver No, no, espérate ¿Es de War? ¿Eh? ¡Esperate, es de War! ¿De War? ¿Dónde está? ¡Si estaba aquí! ¿Qué de War? Guati, por favor Que ha fumado La Virgen ¿Qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está vivo? ¿Tú o yo? Ah, yo Vale, pues nada El solo Lázaro Pues me la agarra con la mano Me pega del tirón También Pues déjame algo, ¿no? Está bien Vas ahí con 30 daños Y quieres pillar más Ya, ¿no? Pues nada, tío ¿Para qué, verdad? Venga Pues ya está ¡Que me cago! Seguro que quiero hacerlo así Pues ya está ¿De qué momento hemos pillado lo del...? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Eso para ti? Sí Para mí, sobre todo Siete minutos Vamos lento, ¿eh? Para ser espirran ¡Míralo! Ya faltaba Pues venga Pues se lo lleva En fin Yo me estoy perdiendo hace un buen rato Hay que pillar el negativo, ¿eh? Por si acaso Ya Vale Ahora sí, vámonos ¿Cómo he ido rápida por el tornillo? Venga No, todavía no saqué el Death God En teoría, al final de esta run Sacamos Death God ya En teoría Me hubiera gustado irme con... Con la sala de pincho, la verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sí, pero eso no hay Tampoco Venga Venga Ha craseado Ya está Eso por ir rápido, Wati Que lo sepa, ¿eh? Venga, venga Yo Yo de nuevo Siempre por ir rápido Eso por disparar, Wati Que lo sepa Que disparas muy fuerte No voy a tocar el mando Ahora ve tú Que tú eres de los encima Somos los dos de los ¿Qué es lo que no vas a tocar, Wati? Tus huevos Es lo que es imposible tocar ahora mismo A ver, dale Dale al mapa Me han matado un poco, Wati Nada No preocupes Puedes encargarte tú De sacar los perros Fíjate Ya ha revivido Ya está, Wati No te preocupes Mira, daño para mí Mira, mira, mira ¿Qué? Mira, mira, mira las lágrimas Sí, sí, sí Mira cómo me vas a crecer El juego otra vez ¿Qué? ¿Qué rebotas? Está rebotas, tío Estaba jugando al bolivó contigo A ver, sacre El monstruo Estaba jugando A la petanca He disparado No dispare, Wati No dispare Disparo una vez No dispare Mira, ya hemos llegado Wati Disparo una vez No dispare Disparo yo ¿Ves? Así sí ¿Ves? Así sí Venga, ya está ¡Molete, coño! Ahí Vale Con cuidado Tú sigue pidiendo cosas, Wati Para abajo, ¿eh? Sí Me ha llegado a Seol No me lo creo A ver, daño, coño Wati, ¿qué te he visto? Wati, ¿eh? Que la tenemos, ¿eh? Mira, otra vez ¿Te explico los patrones otra vez, Wati? Sí, por favor Ajín ¡Wati, que te veo! Ahí está Mira, mira ¿Ves? ¿Cómo hago yo así? Una vez y ya está Una vez y ya está Una vez cada cinco minutos Ya la he liado ¿Dónde? No pegues ahora, Wati No pegues, por favor Ahí está Ahora Venga, el 15 Mira, mira, mira Cuidado con delirium Ahí está Mira, mira, mira No, 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 no Ni uno de todos los objetos Que me voy, ¿eh? Que te saco de la partida Ni uno solo de todos los objetos Que acabas de ver ahí Espérate que me matan Al final me matan, verá Espérate un momento Ni uno, ¿eh? Jamás Rí, no tengo vida No No me extraña Pero yo sí Y tú sí Mira El trisag... Y yo pincha el trisagión Ya está Ahora, ya está Mucho mejor Así no crasea Perfecto Ahora sí Ahí un poquito Y ahí otro poquito Ya está Y ahí otro poquito Ya está Y un poquito aquí A ver Uy, me mata Ha craseado ¿Has visto con el trisagión? Pues entonces ya está ¿Sabes cuál es el problema? ¿Has visto el trisagión, no? Edmund es el problema Que lo ha programado más No, no, no Ha sido el trisagión No, no Claro, ahora es el trisagión, ¿no? ¿Ves? El trisagión con Soymil Es lo peor Guati disparó Lo di disparar Gente ¡No, no! Gente, eh Guati, que te han pillado No puedes decir que no Guati, te han pillado, ¿eh? ¡No, no! Te he invitado Sí, sí El trisagión con Soymil Es lo peor Sí Te lo juro Que te he visto Vale, ya no pilles No pilles Soymil Vale, no lo pillo Por favor No sé dónde estoy Me he perdido hace un buen rato Vale Y ahora ese Perfecto ¡Uy! Gracias ¡Ya, pero a mí Que tengo más daño! También tiene sentido No pasa nada Grasea el juego otra vez, Guati No te rayes Uy Me he equivocado Perdón A ver, espérate Guati, que te he visto Tú me has dicho Que hay que hacer el juego No Guati, no ¡No! Guati, no ¿Podrá acabarse esto, por fin? Uy Uy Guati, me está dando miedo Cógeme de la mano No estoy disparando, ¿eh? Ah, vale No estoy disparando ¡Uy! Uy, mierda Cuidado Gupi Gracias, Gupi Gracias, Gupi Ves, yo esta vez No he disparado A partir de ahora A partir de ahora Full bombas Y salvation No, ojo Es que Tío, que llevamos a Que llevamos a The Lost, tío Como te maten a ti O a mí Entra, Guati Me voy a echar a disparar, ¿eh? Lo que se te acerque Ya está No disparen nada, Guati Por favor, no dispare Por favor, me caso Me cago en su puta madre Me cago Píllalo, píllalo Es daño, es verdad Mira, mira Ya está Ya está Ya está Esta es la combinación Ya está ¿No? Ya está No deberían aguantar Lo estoy empezando con el dedo, ¿eh? Vale Vale Uy Más daño, venga Joder, vaya objeto Bueno, pues yo creo que ya Ya está Vale Ya está Esta es la combinación ¡Ay, Guppi! Guppi ¿Que está ahí? ¡Ay, coño! Hostia, que bien nos viene esto Eh De puta madre Ahora sí, ¿eh? Ahora sí puedes explotar No te hacen daño Vale Venga, Guati Confío Ya está Guati lo tenemos Con el dedo, Guati Con el dedo Señálale Señálale Señálale, Guati Ahí está Yes Ahí está Rerun Y Dead God ¡Coño, por fin! ¡Oh! Ya estaría ¡Oh! Y la forma De la mejor forma Señalándolo ¿Dónde está el Dead God? Ahí Ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo ha costado! Ha sido más difícil Superar el propio juego Que el reto que nos ponía Hacer las victorias y las machos La que hemos liado ¡Qué barbaridad! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Con la crasheada Ahí yo ¡Joder! Eso sí, el Dead God Pues gente Empezamos un nuevo archivo ¿Ahora? Empezamos ahora el tercero Vamos a poner el Infinity Solo nos falta uno ¡El Infinity Rig! Se viene, ¿eh? ¡El Infinity Rig! Y Ahí estaría ¡Joder! La que hemos liado Pero bueno Ya está Se acabó Hasta aquí El vídeo El Dead God Y su puta madre Empezamos mañana Archivo nuevo ¿Quiere decirle algo A tus fans, Wati? Que se suscriban Siempre Que estéis Suscribirse Sí Pegad tarjetazos Y que estéis En toloarto Así que nada Muchas gracias a todos De verdad Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!